hola como les va mi nombre es juan hoy lo que vamos a ver es un software de monitoreo de en este caso vamos a utilizar el watch power de voltronic para la línea expert y vamos a ver todo lo que podemos hacer configurar el inversor monitorearlo que se puede hacer que es como se pueden exportar los datos a una planilla excel así que bueno espero que les guste este vídeo no olviden darle like si les gusta lo que hacemos suscríbanse al canal así les envían las notificaciones eso nos ayuda a que don youtube nos tenga en cuenta bueno arrancamos bien lo primero que hay que hacer es instalar el software que si compraron el inversor viene con el cd pero también les voy a dejar una página donde pueden descargarlo desde la web hay que conectar al inversor con un cable usb configurar bien el puerto y al ingresar lo que vamos a ver es esta pantalla vamos a poder ver parámetros pero no vamos a poder modificar si no nos logueamos entonces tenemos que ingresar la contraseña en el icono de aquí arriba donde están las dos personas hacemos clic colocamos como contraseña administrator y de ese modo podemos ingresar y también no solamente monitorear sino también modificar los parámetros del inversor bueno ahora ya estamos logueados aquí lo que vemos arriba son los parámetros de qué es lo que está ocurriendo en el equipo tenemos una tensión de 207 volt de entrada la frecuencia de 50 hertz bueno una tensión de entrada de paneles de 26 7 volt estos son todos los parámetros de lo que está ocurriendo en este momento sí y debajo tenemos el modelo todo lo que tiene que ver con las características del inversor tenemos la tensión nominal la corriente nominal la tensión nominal de batería 12 volt y la tensión normal de salida 230 volt entonces aquí abajo tenemos los datos de fábrica si bien aquí en el primer icono lo que vemos son los tiempos de actualización de página que todo esto se puede modificar el intervalo de exploración del dispositivo es decir cada cuánto va a ir a leer o ordenarle al dispositivo cada cinco segundos está por default y el intervalo del registro o sea cada cuánto queremos que nos registre toda la información lo mínimo son 30 segundos si también la el formato de fecha y hora no vamos a modificar nada aquí así que vamos a cerrarlo en el segundo donde están las herramientas aquí tenemos todos los parámetros que habíamos visto en el vídeo anterior todos de un modo más simple y ameno para poder modificarlo no hay que estar yendo de un lado para otro entonces aquí tenemos exactamente los mismos parámetros que podemos modificar desde el propio inversor tenemos la alarma sonora la luz de fondo del display el auto reinicio automático por sobrecarga el auto reinicio automático por sobre temperatura prioridad de carga de baterías la prioridad de alimentación al consumo el rango de entrada bueno tenemos aquí todos los parámetros para modificar tenemos la tensión de carga la tensión de flotación aquí debajo tenemos todo lo que es la ecualización de baterías y aquí a la derecha tenemos la alarma cuando la fuente prioritaria se ha interrumpido el bypass de sobrecarga bueno el display que que vuelve a la pantalla de inicio o no bueno y el registro de código de falla podemos deshabilitarlo viene habilitado por default bueno corriente máxima de carga corriente de carga desde la red vamos a minimizarlo vamos a hacerlo chico para poder ver qué es lo que ocurre en el inversor mientras modificamos alguno de los parámetros entonces uno de los parámetros más importantes es la prioridad de fuente de carga en este caso está en utility and solar si ustedes se fijan en el gráfico del inversor la carga de las baterías se está haciendo desde los paneles y también desde la red entonces vamos a modificarla vamos a poner solar first que lo que hace es que primero va a cargar las baterías desde los paneles solares y sólo cuando no haya sol va a cargar desde la red entonces aplicamos y vemos que ahora la batería se carga solamente desde los paneles solares hay algunos parámetros que al modificarlos tarda un poco si yo voy a cortar esos tiempos para que no se haga muy denso el vídeo entonces el segundo parámetro está en utility nosotros vamos a ponerlo en sbu que es la configuración más común que sería la prioridad de la fuente de alimentación a lo que es el consumo en este caso en sbu primero va a cargar desde lo solar luego de las baterías y luego desde utility que sería la red por eso es sbu solar baterías y red entonces aplicamos ahí vemos que la red ya no está siendo utilizada y los paneles cargan las baterías y a la vez también está alimentando la carga o el consumo estas dos son las configuraciones más importantes que hacen al funcionamiento del equipo si dependiendo de la aplicación estas dos configuraciones hay que pensarlas muy bien cuál es la que mejor nos conviene fíjense que al costado de la batería a la derecha hay un rectángulo que sólo aparece cuando está tomando de paneles y batería no aparece cuando la carga toma directamente de red esos dos rectángulos que está uno de cada lado de la batería el de la izquierda es la etapa del regulador de carga y el de la derecha es la etapa del inversor esos dos rectángulos se van a ver dependiendo de cómo esté funcionando el equipo el cargador se va a ver tanto cuando las baterías se cargan desde red o se cargan desde paneles pero la etapa del inversor sólo se va a ver cuando los paneles y baterías alimentan al consumo bueno podemos modificar el rango si en ups o appliance y el tipo de batería si en realidad tenemos una batería de ácido plomo líquida conectada así que la vamos a cambiar aplicamos no vamos a ver ningún cambio en lo que es el equipo bueno la frecuencia las tensiones de carga si acá lo que podríamos ver también es lo siguiente si ustedes se fijan por ejemplo si la alarma está todo el tiempo el bip funciona cuando yo aprieto un botón por ejemplo podemos deshabilitar la alarma sonora la deshabilitamos aplicamos ahí supuestamente hizo el cambio y ahora ya no suena cuando pulsamos cualquier botón bien que otra cosa más la luz de fondo del display para ahorrar energía se puede deshabilitar esto va a tardar un rato si no me equivoco no va a ser inmediato luego lo vamos a volver a aprender bien tardó muchísimo más de lo que ustedes creen si tardó como un minuto corte ese tramo y ahora por ejemplo sólo cuando pulsemos se va a encender el display cuando estemos operando al equipo vamos a habilitarlo nuevamente así lo vemos en todo momento ahí lo aplicamos entonces que tenemos aquí arriba también el auto reinicio si por sobrecarga se puede viene deshabilitado se puede habilitar lo mismo el auto reinicio por sobretemperatura si vean que el botón hasta que yo no cambio no me permite cambiar realmente el entorno de este programa no es el mejor se ve todo gris realmente podrían haberle puesto un poquito más de onda y color para que se note aquí hay cosas que no se ven muy bien bueno vamos a ver del otro lado de la derecha que tenemos para modificar acá tenemos la alarma si cuando la fuente prioritaria se ha interrumpido está viene por default habilitada el bypass en el funcionamiento del equipo no vamos a ver ningún cambio pero bueno podemos habilitar que cuando hay una sobrecarga el equipo entre directo de red si inhabilite todo el resto el display bueno esto se puede deshabilitar el display vuelve siempre a la misma pantalla si nosotros queremos por ejemplo ver algún parámetro supongamos que queremos ver la tensión de batería por ejemplo si quisiéramos dejarlo en la tensión de batería todo el tiempo deberíamos deshabilitar esto aplicar y va a quedar siempre con la tensión de batería eso es a gusto digamos lo que uno quisiera bueno ahí queda si yo lo habilitó van a ver que va a volver a la tensión de red eso lo vamos a ver en un rato bueno después que otra cosa tenemos el registro del código de falla así para que quede registrado y bueno corriente máxima de carga la corriente de carga la corriente de carga desde la red el retorno de la tensión estos dos tensiones si es conveniente configurarlas el retorno a la red eléctrica cuando está en sbu recuerden estas dos tensiones digamos a qué tensión la batería tiene que estar para que pase a red y a qué tensión vuelve la batería cuando sube la tensión a 13,5 vuelve a tomar de baterías bien entonces este es el corte el equipo se apaga directamente en 10,5 volt entonces después acá tenemos algún otro parámetro más que tienen que ver como les había dicho con la ecualización es la otra parte de la ecualización todo lo que está aquí debajo entonces por ejemplo ahora vamos a ver qué es lo que se ve desde aquí acá por ejemplo si ponemos examinar nos va a dar todos los parámetros y van a ver qué está tomando prácticamente cada 60 segundos hay una mínima diferencia pero desde que lo encendimos si cada un minuto va tomando todos los registros si entonces también podemos verlo de este modo tenemos distintos parámetros y podemos ver por ejemplo la frecuencia obviamente la frecuencia ponemos examinar y aquí lo que hay que modificar es que está en años podemos ponerlo en horas obviamente si no no se ve nada entonces lo ponemos en horas y vemos cómo fue modificándose la frecuencia obviamente no va a ser por mucho la tensión de entrada está así sufre modificaciones ha sufrido modificaciones fue subiendo bajando obviamente que es la tensión de entrada de paneles bueno tenemos el factor de potencia de la entrada de paneles bueno aquí vamos viendo los distintos parámetros la potencia de salida aquí no tenemos prácticamente carga conectada así que no se ve la tensión de batería como fue modificándose bueno la capacidad de la batería si estaba descargada se fue cargando ahora está al 95% la corriente de entrada de paneles vamos a poder ver todo esto por ejemplo en un periodo corto de tiempo no tiene mucho mucho sentido no se ve mucho pero quizás con el correr de los días está bueno porque uno puede llegar a apreciar el rendimiento del equipo bueno si los paneles rinden o no si están bien ubicados y por ejemplo bueno tenemos tensión de salida frecuencia de salida distintos parámetros no pero aquí por ejemplo en la hoja de datos lo que podemos hacer es a estos datos exportarlos bueno acá lo va a exportar a mis documentos si con este nombre le podemos modificar el nombre es un archivo pdf guardamos exportamos ahí vamos a mis documentos y si abrimos la verdad que también deja un poquito que desear podría ser otro formato un poco mejor para todos los parámetros minuto a minuto si entonces acá se puede exportar a excel si y con esto se pueden hacer gráficos obviamente de cómo fue fluctuando cualquiera de los parámetros como les digo esto en un período corto no sirve de mucho pero con el transcurso de los días esto puede llegar a servir muchísimo espero les haya gustado este vídeo si es así denle like suscríbanse habiliten las notificaciones muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo vídeo no